Hola a todos, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte, te estoy comiendo Bueno, mis amores, en el video de hoy estamos haciendo una continuación De el primer room tour de mi hija, mis amores Para que todo tenga sentido Ustedes ahora van a estar en la habitación de juegos de música Y donde ella duerme sus siestas Así que bienvenidos al bosque mágico y encantado de mi hija Vamos a empezar con esta pared que está por acá a mi izquierda Miren, este carrito Yo, mis amores, personalmente no le compro muchos juguetes a mi hija De hecho, personalmente yo creo que le he comprado como 5 juguetes Yo no quiero que ella tenga tantos juguetes Porque yo quiero que ella sea una niña que esté en el patio jugando como yo Yo jugué de chiquitica con las maticas, con las cositas Entonces, ella solamente tiene este carrito de juguetes Y para mí es más que suficiente Ahí ella tiene esta cosita Tiene un pato, tiene un aguacate O sea, ahí tiene todo lo que ella necesita para jugar ahora mismo Porque ella es muy chiquitica Entonces, de ella ser tan chiquitica Yo no puedo empezar a llenarme de tarecos tan temprano en mi vida Porque si no, ¿a dónde voy a parar? De hecho, el closet de mi hija Que todavía no les he hecho un video Si quieren ver un video del closet de mi hija Mi hija tiene demasiadas cosas, mis amores Demasiadas cosas Carteras, zapatos Cosas que yo no sé si ella las va a utilizar El hecho es que ese es su único carrito de juguetes Por aquí, mis amores Para que la habitación tuviera un poquitico más de sentido Yo quería que este fuera como el bosque encantado De todas las princesas A las que estamos acostumbrados a ver Su nombre es Aurora Así que miren, por ahí arriba Yo tengo a los 7 enanos Y hay varios libritos de películas de Disney Justo en el medio La protagonista de este cuarto Que es la princesa Aurora En una muñeca de biscuit Como le dicen ustedes Una muñeca de porcelana Y al lado tiene al dragón a Maleficent Y justo al otro lado Está el cuento de Blancanieves Está la otra parte de la pandilla de los enanitos Y también hay más libritos plásticos de Disney Que yo les estuve haciendo un videíto en Instagram De lo que había dentro Los voy a estar poniendo el videíto también aquí Para que lo vean En esta parte de acá, mis amores Está este libro Que es súper especial, mis amores También obviamente de princesas Miren este libro como es Demasiado lindo Entonces todos son así Miren, este es el del cuento de ella A mí este libro me encantó Este libro fue un regalo Por acá está esta zapatilla Que fue la que yo utilicé Con el papá de mi hija En unas fotos Donde estuvimos replicando a la princesa Cenicienta Miren qué bonito Seguimos aquí en el medio Esto fue un regalo Yo creo que esto me lo regaló Pushi En un 14 de febrero Si no mal recuerdo Es el carruaje de Cenicienta Con Cenicienta adentro Y bueno, ahora mi hija se ha encargado De apropiarse de todo esto Justo aquí Tengo este Esta cajita Es una cajita de música Miren qué bonita está Con tres bailarinas Y las tres bailarinas Representan a una princesa Representan a Aurora A Bella Y a Cenicienta Esto fue un regalo Que le estuvieron haciendo a mi hija Un angelito Con el mes de su nacimiento Abril Y esta muñequita Es una muñeca Que venía con una ropa Es de las primeras ropas Que yo compré Cuando yo sabía Que yo quería ser madre Yo ni estaba En todo esto De in vitro todavía Pero yo sabía En mi corazón Que yo iba a ser madre Entonces nada Yo compré esa muñequita Y hace muy poco Nos pudimos hacer la foto Yo con la blusa Mi hija con el vestido Y con la muñequita Aquí abajo Mis amores Es el perchero De la princesa Aurora Miren Aquí está su vestido rosado Su vestido azul Ustedes saben que Las haditas eran tremendas Y le iban cambiando A la princesa De vestido Y esto era Cuando ella se llamaba Blair Rose Que vivía en la Ay, ella vivía Como en una cabina Así en el bosque En una cabaña En una cabaña Gracias asistente Y aquí está Aurora Y la pueden cambiar Y todo Y quitársela Esto se lo estuvo regalando La decoradora De su baby shower Y yo se lo agradezco Muchísimo Porque me encantó Y aquí está Este O si Este Esto es un conejito Que ora junto con ella Por acá mis amores Está el cuento De la bella durmiente Y aquí tengo Un jueguito De tazas Que sé que cuando Aurora ya empieza a caminar Voy a tener que subirlo Porque ella le va a poner Mano a eso Entonces cada uno Representa a una princesa Y me encanta que la tetera Es quien representa A la princesa Aurora Ese detalle lo amé Por acá mis amores Hay más libritos Miren La aurorita tiene bastantes libritos Nosotros le leemos bastante Esto es un regalo De mi primo Una muñequita pipa Y él se lo hizo Por una foto Que les voy a poner la foto Y de verdad que quedaron igualitas Esta señorita Que está por acá Representa A la princesa cisne Que para mí Es una princesa Que no le dan tanto crédito Y es una de mis favoritas De verdad que sí Odette Yo la amo Así que la quise representar Con ese cisne Con la corona Que se vayan a caer ahora Por acá está Obviamente un rinconcito Para mi cenicienta Que es mi princesa favorita Y de hecho Yo estuve muy tentada De llamarle a Aurora cenicienta Pero está fuerte Que yo le pusiera A la niña cenicienta Yo creo que nunca Me lo iba a perdonar Entonces nada Aquí tengo un relojito El castillo El vestido El príncipe Allá Aquel libro Hay muchas cositas Mis amores Y así como mami Tuvo la esquinita De cenicienta Obviamente Mi bebé Aurorita Tenía que tener Su esquinita Entonces aquí está Miren Esta es Aurora En el bosque Aurora con el príncipe Phillip El cuento de Aurora Y bueno Por acá miren 101 historias Del bosque encantado Y el principito Le puse el principito Mis amores Para darle un poquitico Más de altura Y por acá Otra princesa Aurora Y así queda Este estante Esta esquina Que está por acá Como yo les dije Mi hija Está en clases de música Son clases de música En sí Mis amores Lo que es Son clases Donde a ella La estimulan Con música Este piano Que está por acá Es uno de sus últimos Regalos Y este violín Mis amores Es un violín De verdad O sea Este violín Es de verdad Se puede tocar Sin problema Es un size 16 De hecho Viene Miren Hasta con su cosita Y todo Para que ella Lo pueda guardar Allá adentro Y por acá Estuve colocando Esta lamparita Que la pusimos De este lado Y del otro lado Que ahora se los voy A mostrar Tengo una bocina También Y por acá Tengo esta sillita Que yo la estuve Utilizando Para lo que fue Una foto Donde la vestimos De médico En verdad La foto iba a ser Para ella estar vestida De Harry Potter Pero nos salió La de médico Primero Entonces nada Utilizamos esa Y aquí pasamos A la camita A auxiliar Mis amores Esta camita Es cuando Aurorita Está durmiendo Su siesta Pues uno se puede Acostar acá Justo se abren Las gavetas Y también hay otra Camita ahí Pero bueno Es para eso Es para cuando Aurorita duerma Siempre te lo dicen Y yo creo que Nunca es suficiente Que te lo repitas Cuando tu bebé duerme Tú duermes Entonces si Aurora Se duerme un rato De siesta Yo duermo también Aquí le estuve poniendo Su nombre Aurora En un espejo Rosado Como con un poquito Yo diría que de reflejo También Y entonces tiene la corona Y bueno El papel de toda La habitación También es como Si fuera un bosque Y le puse En todo Lo que es la cama Muchos cojines Con pajaritos Otros rosados Otros con una florecita Otros como si fueran Unas bolitas O sea Muchas cositas Para que se viera divertido Y no se vea Como que la cama Así toda flat Aquí todavía me falta Poner algo No sé que quiero poner Pero vamos a ver Que se me ocurre Tengo una lamparita Para que me haga juego Igual con la otra Lamparita que tengo Y esto que está por acá Se lo estuvo regalando Mi papá Son dos ositos De la marca Dior Venían adentro De este tambuchote Y esta pelota Es con la que Aurora hace ejercicio Ahí la ponemos Arriba de la pelota Esto se lo estuve comprando Ahora en España Miren que gracioso Está este pato El pato camina Demasiado cómico Y pasamos Al área De la cuna De mi muñeca Como pueden ver Está lleno de Sábanas Con princesas El cojín Tiene princesas Está su nombre Pipa Está su nombre Aurora El móvil Mis amores El móvil Lo estuvimos haciendo De hecho lo hizo Más Dio que yo Yo le di la idea Porque yo lo había visto Pero con puras carteritas Hermes Y cositas así Entonces yo quería También hacerle algo así Divertido Aurora todavía no le prestan Mucha atención De vez en cuando Como que las quiere agarrar Y cositas así Pero a mí me pareció Demasiado divertido Poder incorporarle Aquí también Algo de su mamá Que su mamá Ama las carteras Entonces nada Le pusimos este móvil Para que tuviera algo Diferente también Acá Tiene puesto Una corona Mis amores Mis amores Por los pediatras Y todo lo que te dicen Pues la bebé No puede dormir Con velos Y cosas así De hecho En el video anterior Ustedes vieron Que su Moisés de lujo El vacinete de lujo El dorado Tiene un velito Pero ahí no es donde ella duerme Pero como aquí Ella sí duerme Bastante Bastante Pues yo no he querido Ponerle nada de velo Nada de lo que le dicen Mosquitero Y cosas así Justo acá Tengo esta sillita Que ella usa muchísimo Yo también tenía La form on Pero a Aurorita Esa no le gustó tanto Y aquí está La pieza más única Y principal De esta habitación Es por la que Yo creo que Esta habitación Como que ella hace así Y se incorpora En la idea Que yo quería Mis amores Y es un árbol Con flores Para que se viera Como si fuera un bosque Y está Este columpio Aurora no se puede montar En este columpio Pero mamá sí Y yo me la pongo arriba De hecho Ya nos hemos tomado Hasta fotos En este columpio Y esta pieza Obviamente Que me la voy a llevar Cuando yo me mude Porque es demasiado especial Me pareció tan bonita Poder incorporarla aquí Y tiene mucho que ver Pues con la historia De la princesa Aurora Porque era en un bosque Y todo este tema Así que nada Este árbol era Crucial Crucial De que estuviera En esta habitación Aparte que quedó Demasiado hermoso Si se dan cuenta No solamente es inmenso 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 También corre Para un lado Y si son muy muy Detallista Por mis pies A la derecha Se van a encontrar También Esto que le estuve Pegando A la bebé Ahí Que es la casa Como si fuera De un gnomo O de un hada Para darle Un poquitico Más de magia A este bosque Encantado Yo estuve Yo estuve poniendo Unas fotos De mi hija Y mías En su habitación Y mostrándoselas Un poquito En lo que fue Mi Instagram Y ahí ustedes Vieron que yo tenía Puesto otro televisor Y me empezaron a decir Cami compre el frame Compre el frame Y estuve comprando El frame Y entonces aquí Mis amores Obviamente aquí Solo se ponen películas De princesa Y la niña Todavía no puede ver Las películas Entonces lo que yo hago Es que yo me acuesto Con ella En el piso La pongo a ella Al revés Pero la dejo Que escuche Las músicas Y todo eso Y hablando de música Tengo esta vitrola Por acá Mis amores A ella le ponemos Muchísima Muchísima música Era una recién nacida Ella está escuchando Este tipo de música En disco Yo creo que eso La calma a ella Muchísimo Entonces aquí tengo Imagínense Obviamente A la Bella Durmiente A la Cenicienta Ay este de la Cenicienta Es súper bonito Porque te cuenta El cuento también Los Aristogatos Aquí tengo Varias canciones De varias cositas Del disc O sea Todo lo que tenga Que ver con películas De Disney Y cositas así Las tengo acá Y acá está Esta esquinita Que es donde tenemos Todo lo tecnológico De cierta manera Mis amores Espero que les haya gustado Muchísimo Este súper tour Que les he dado Por las dos habitaciones De mi bebé Como les dije Estas no son Sus dos habitaciones Finales En unos meses Ya nos vamos a estar mudando A lo que es Nuestra casa Nuestro hogar Donde esperemos Echar raíces ahí Que no nos muden más Mi hija En su corta edad Ya se ha mudado dos veces Así que nada Esperemos que La próxima sea la vencida Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por ahí Se ha acabado No se ha acabado